Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete Colombo 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 Colombo